Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Una grata sorpresa nos hemos llevado en la mañana de hoy con la presencia de la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, a quien le vamos a dar la bienvenida, pero como nunca, por varias razones, pero fundamentalmente porque estamos transitando el último mes del año con una excelente noticia que seguramente ella se encargará de contarnos así en síntesis, porque la idea de estos encuentros es hablar sobre temas que importan a todos como seres humanos. Y hoy precisamente es el rechazo de los demás, redifiniendo quiénes somos por encima de los que dicen. Ha sido propuesto por Milagro de Illinois. Así que bienvenida, Virginia, buen día. Buen día, Rosita, nuestro clásico saludo. El ringtone. Qué lindo estar acá con Chiqui, con Andrea y con vos y con nuestros escuchantes y con semejante tema. Para que no quede en el misterio, no me acuerdo si lo hemos dicho en otra columna, pero en principio hoy fue entregado a la editorial del Ateneo el libro que saldrá, espero, en marzo, y tiene que ver con este tema que justamente plantea Milagros, o sea, el rechazo a uno mismo, el enojo que uno tiene consigo mismo, el disgusto por el propio cuerpo, por la manera de ser, porque no supimos poner límites a tiempo, porque somos demasiado apresurados para poner límites. Es decir que, bueno, ahí está como la otra cara, ¿no? El rechazo de los otros a los demás, que es este tema que plantean desde lejitos, qué lindo. Y sin embargo, por supuesto, voy a tomar esa punta, el rechazo que los demás sienten por nosotros o creemos que sienten, o creemos que sienten, porque en verdad es algo que no siempre es real, no siempre es real. Así que, bueno, vamos por esa vía, Rosita. Dale, dale, Virginia. Mirá, el micrófono es todo tuyo y el estudio también, y después te vamos a convidar con un bombón. Maravilloso, pero qué lujo total. Te vamos a endulzar. Es tan lindo el clima acá adentro, es una fiesta. Lo primero es decir que, de las cosas que duelen a un ser humano, una de las más dolorosas es el rechazo de los demás. El rechazo de los seres queridos, es el rechazo de los grupos a los que querríamos participar, pero es como si fueran expulsivos. Lo son, o lo sentimos que lo son. O hay veces en que la persona encuentra esta definición de sí, ya genéricamente. Yo no encajo en ninguna parte, o el desastre soy yo, o el desastre es la gente, porque la gente está loca, la gente no le interesa la profundidad, sino la superficialidad, la gente, la gente, la gente. Pero tengo que dar una noticia. La gente somos nosotros también. Por supuesto. O sea que nosotros somos la gente de la otra gente, lo cual tendría que hacer pensar que debe haber gente como nosotros, debe haber gente a la que le caigamos bien así como somos, y hasta podríamos sospechar que a lo mejor hay rasgos para trabajar, que hay veces en que son insufribles por los demás, y otras veces son mal leídos por los demás. Obviamente tengo montones de defectos, y además los que escuchan la columna a menudo ya los conocen, a casi todos creo. Pero no creo ser pedante, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo hacía la escuela secundaria, era tan seria, jamás me reía, era muy triste, muy reservada, y era como dar el cuadro, una excelente alumna de un boletín patológico, una libreta de puntuaciones en cada materia, no sé cómo se llamará en otros países. Yo miro mis boletines, que todavía los tengo, y digo, ¡ay cuánto dolor tenía esta chica! Cómo nadie se daba cuenta. Entonces, hay veces en que el rechazo es una lectura equivocada del otro, pero no lo podemos evitar si no nos damos cuenta de en qué trampa estamos. Muchas veces cuando somos más bien reservados, y que no está mal, porque ser introvertido, vertido hacia adentro, no es un defecto. Se puede ser una de dos, introvertido o extravertido. Nuestra sociedad hace ver como que ser extravertido está bien, y ser introvertido algo te pasa. Y la verdad es que no, no tiene nada que ver. Es como ser zurdo o diestro. No tiene gran importancia, pero antes se lo consideraba una enfermedad al zurdo. Ser introvertido es un modo de ser. Es más, grandes luminarias de la humanidad han sido introvertidas, vertidas hacia adentro, porque si no, no hubieran podido llegar a comprender las cosas que comprendieron. Lo cual no indica que todo introvertido sea un genio. No, es un tema y uno necesita, el extrovertido, aprender a silenciarse, a escuchar, a preguntar, a no querer ser el alma de la fiesta, por decirlo así. A pasar el micrófono en vez de ser verborrágico. Y el introvertido necesita aprender a poder verterse hacia afuera, como si fuera una válvula que si funciona bien, todos podemos meternos para adentro, y todos debiéramos poder meternos, volcarnos, verternos hacia afuera y conectarnos, sea nuestra naturaleza o no la extraversión. De manera tal que entonces, lo que sucede cuando sentimos el rechazo, en principio casi siempre está fundamentado en un rechazo que ha sido inicial en nuestra crianza. El rechazo de familia, que después nos deja sensibles para cualquier expresión de rechazo, inclusive subliminal, apenas notable, que alguien está, no sé, yo el domingo estaba en un grupo de amigos, en un campo, en un campito, al aire libre, y éramos tantos y tantos nos conocemos de distintos lugares, que bueno, de pronto uno estaba hablando, y de pronto yo no me di cuenta, y como es natural, me di vuelta la espalda y me seguía hablando con el que tenía del otro lado, y ese después se levantó y fue a otra parte. Si uno está susceptible al rechazo, interpreta señales que no son hacia nosotros, son la vida como rechazo. Entonces, ¿por qué está ese dolor? Está porque hay un dolor previo. Es como cuando nos golpeamos en un lugar donde tenemos una quebradura que ya soldó, o donde tenemos la cicatriz de una operación. No duele si no golpea a nadie, pero si algo golpea o alguien golpea allí, nos duele. Está sentido. Entonces lo que necesitamos es, en principio, releer la realidad y decir, a ver, ¿hay aquí una humillación real, un rechazo real, un desprecio real? Por más que a mí me dolió, me dio vuelta la espalda, estaba hablando conmigo y yo le conté algo muy personal. Y uno puede experimentar el dolor, pero por lo menos saber que no es este momento, esta edad, ni esa persona, sino que repercute en algo histórico, en el rechazo largamente padecido cuando éramos chicos. Hay veces en que hemos tenido papás amorosos y el rechazo, lo que ha producido es, se ha producido porque algunas veces no lo fueron o hemos recibido rechazos por omisión, se llamarían. O sea, una cosa es decir, salí, sos insoportable, qué chico cargoso, por ejemplo, y que sea como una muletilla del papá. Papá, papá, mirá esto, me saqué una buena nota, mirá lo que dibujé. Entonces el padre dice, pero no podés vivir pegado a mí todo el tiempo, papá, papá, o mamá, mamá. No, sos insoportable. Sos insoportable. Sos insoportable. Guau, ¿no? Tenemos eso y claro, cuando algo indica que somos insoportables y por eso alguien se dio vuelta a la espalda, todas esas neuronas que son muy antiguas en su conexión reverberan generando dolor. Pero es viejo eso. Sin embargo, decía, el rechazo por omisión de aquellos que nos criaron son pequeños gestos. O sea, mamá, dibujé esto. Ah, qué lindo, qué lindo. Y la mamá sigue con los mensajitos del celular. Mamá, me duele la panza. Otra vez, te duele la panza. Tengo que hablar con tu tía. O estoy ocupada, estoy leyendo, o estoy lavando los platos, o estoy planchando, o me tengo que ir. Entonces ahora te quedás con Nancy, pero yo no puedo ocuparme de tu panza otra vez. O sea, eso no es dolor de panza. Entonces, ahí ya sería un rechazo no por omisión. La omisión es la indiferencia. Son gestos tan pequeños que es como cuando, ay, tengo algo más para contarte de la escuela. Ay, Dios. Y la mamá o el papá o el hermano revolean los ojos para arriba, porque esto es radio, revolean los ojos para arriba y van a decir, este chico es insoportable. contame, está bien, contame. No hay un rechazo explícito, hay como, ay, Dios, qué mérito tengo en aguantarte. Dice por dentro ese adulto. O el hermano mayor, que es un referente tan importante. Yo no he recibido eso de mi hermano mayor, Mario Luis. Y no te lo digo porque editás esto, hermanito de mi alma. Está escuchándote. Está escuchándome. Mi hermano siempre estaba interesado en lo que a mí me pasaba. O sea que, bueno, no era eso lo que recibía. Entonces, el rechazo del otro es muy doloroso y es natural que sea muy doloroso. Es muy natural. Lo que necesitamos es trabajar con las viejas heridas para no quedar tan susceptibles. Pero querría decir algo más. Cuando Milagro os plantea el tema y yo lo vi en el celular que vos me lo mandaste, me vino esta idea. Creo que los que tienen la paciencia de seguir nuestras columnas y se interesan por estos temas, muchos son alumnos del centro que desde todo el mundo toman los cursos y siguen trabajando y mandan preguntas. Tenemos que saber que cuando una persona ha decidido no solamente ser lo que me sucedió, sino lo que yo construyo y desconstruyo con eso que me sucedió. si yo decido eso, inicio un viaje que es un peregrinaje, diría, que es tomar las riendas de mi vida. ¿Con qué la voy a construir mi identidad de adulta? Con lo que hay. Es como cocinar con lo que hay en la heladera porque está todo cerrado y bueno, con lo que hay vamos a hacer una rica comida. Y lo que hay es una larga lista de exclusiones, por ejemplo, un montón de ternura que hemos recibido, bendiciones que hemos recibido, pero a veces las exclusiones han sido tan dolorosas que nos nublan la percepción de lo otro que sí hubo. Entonces, la posibilidad de releer nuestra biografía es muy importante, pero tenemos que saber que va a haber rechazos reales. Hubo, hay y tengo que decir que habrá. En lo que es la lectura de la persona que se compromete en trabajarse a sí misma, que se le llama en la mitología el viaje del héroe como le llamó Joseph Campbell, cuando vemos una película donde hay un héroe, un protagonista, lo que vemos inevitablemente porque si no la novela pierde rating y en la película salvo que sea una comedia difícilmente prospere es que hay antagonistas. El antagonista en la estructura de un guión es aquel que le pone palos en la rueda al protagonista para que pueda desplegarse con libertad y hacer su vida lo más horondo. Entonces, el antagonista es aquel que se opone al protagonista. Por esa oposición nace la historia. Pueden ser varios protagonistas, puede ser la reina mala de Blancanieves que detesta a Blancanieves porque es más linda que ella, entonces es su antagonista. Pero sin la reina no hay cuento, no hay cuento de Blancanieves. ¿Para qué se fue? Fue tirada en el bosque, bueno, se hizo amigo de los enanitos, pero el problema está cuando la reina mala aparece haciéndose pasar por buena y anoten quién es y después me mandan los que no han vivido esta historia. Alguien que se hizo pasar por buena y después resultó una cosa que era el lobo feroz de Caperucita. Entonces, el antagonista no es que a mí me pasa o a Rosita y a Andrea y a Chiqui le pasó. Nos pasa a todos y si no nos pasa a todos es porque todavía nos salimos del recipiente en el que estamos sellados, que acá se llaman los tupper aunque no exista más la marca. Nos hemos metido en un tupper y decimos yo soy buenita, a mí todo el mundo me ama, qué bueno, yo no tengo esos problemas. No, mi amor, los tenés pero no tuviste cuenta todavía. O sea que hay gente que sí, no le caes bien y no hay razón para que le caigamos bien a todo el mundo, es absurdo. Querer caerle bien a todo el mundo es absurdo, pero hay veces en que pasamos mucho tiempo de nuestra vida tratando de caerle bien al que nunca nos va a caer bien, al que nunca le vamos a caer bien y puede que ese sea nuestro papá o nuestra mamá o nuestro hermano, lo siento, pero es así. Y nosotros también, tengo que decirlo, no le caemos bien a un montón de gente pero a nosotros también, nosotros también somos antagonistas de otra gente. Queramos hacerlo o no, hay veces en que el otro siente que somos antagonistas, yo cuando veo ese boletín de esa chica que tenía muchas notas altas, digo, qué mal habrán pasado otras personas sin mi intención, yo me refugiaba en estudiar porque vivía horrible el mundo y me vivía horrible a mí misma, entonces sin quererlo fui antagonista de alguien que levantó la mano y me daban a mí la posibilidad de dar la respuesta o a lo mejor hasta he sido despectiva sin darme cuenta, pero cómo no sabés eso, entonces todos, todos, todos nosotros somos antagonistas, hasta no sé, la persona linda es antagonista porque el feo lo envidia, supongamos, entonces todos nosotros somos antagonistas y tenemos antagonistas, si no, no hay historias en este mundo, ayúdame Ro, por favor. Sí, levanto la mano porque te noto muy entusiasmada, yo sí, estás hablando de un tema que es como que nos toca, mejor dicho, yo creo que les toca a todos, ¿no? alguna vez escuché decir a alguien que, bueno, no hace mucho tiempo que dijo, tan burra era yo, tan burra, y ahora no, ahora soy distinta, ahora sé que puedo salir adelante, sé que tengo capacidad, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando una persona de haber sido subestimado, rechazado, o poco atendido, pasa al extremo de ser pedante y egocéntrico? Muy buena pregunta, como siempre, ¿la dejamos para la tanda? Dale, dale, una pequeña pausa, seguimos con Virginia Gawel en estudio, y tratando este tema que ha sido pedido por Milagro de Illinois, que es precisamente el rechazo de los demás, redefiniendo quiénes somos por encima de los que dicen, y la pregunta que quedó en el aire y que le, le he formulado a la licenciada, es que pasa que, o sea, ¿cuál es la brecha o cómo se va procesando esto que te pasa cuando vos sos rechazado y subestimado de pequeño y ahora en tu adultez te has vuelto pedante y egocéntrico? O, O, I, O, O. Sí, perfectamente. Hay un tema que fue observado por todas las culturas, los griegos le llamaban enantiodromia, pero de un modo sencillo se le llama la ley de péndulo, es decir, que uno estira, estira, estira hasta acá, voy a hacer dieta, 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 y si no se está haciendo con lucidez, va a ir a parar al otro lugar, se come todo uno, o sea que bueno, eso creo que lo conocemos la mayoría. En relación a este interjuego que vos mencionás de la persona que pasa de soy una burra, soy una burra, a ser una pedante, sucede lo mismo, o sea, no hay trabajo sobre sí, parece que lo hay, pero hay una sobrecompensación, entonces, ¿qué hace un pedante? Un pedante subestima, está haciendo lo mismo que lo que recibió como sufrimiento, entonces, para no ir hacia el otro polo, por ejemplo, quien hace dieta casi siempre está equivocado, lo que necesita no es dieta sino un cambio de estilo de vida, es más profundo que eso, o sea, no es la dieta del zapallo, ahora que viene el verano, me pongo para ponerme la malla, voy a hacer la dieta de la manzana, o la proteica, etcétera, no se trata de eso, se trata de amar al cuerpo y decir, voy a cuidarme como para tener una longevidad preciosa, aunque tenga 30 años, no importa, entonces, esa persona ya tiene una manera metódica de vivir, o quien lo es con el dinero, tiene este dinero y sabe lo que puede gastar, tiene más dinero, sabe que puede dar al que no tiene o ahorrar, quien en cambio está en la carencia, 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 cuando va hacia el otro lado se gasta todo o se va al bingo o no sabemos, cuando alguien, por ejemplo, está muy introvertido, 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 va hacia un lado del péndulo y cuando vuelve se agarra de alguien que le ama y se vuelve asfixiante, o sea, todo péndulo es peligroso, lo que requiere es, como es radio, bueno, estoy haciendo con la manito, aunque Chiqui está filmando, con la manito hacia un extremo o con la manito hacia el otro, pero hace falta que haya alguien en el medio mirando los dos fenómenos, mirando los opuestos que se dan dentro de sí, porque hasta es posible que esa arrogancia se dé para adentro, o sea, que desde afuera nos están rechazando, las razones tienen algo de válido y yo para adentro digo, qué estúpido, qué estúpido, soy un aburre, cierto, pero qué estúpido, o sea, las dos cosas se dan y ninguna de las dos sirve porque paralizan, entonces, hay un tercer lugar, imaginemos un triángulo equilátero, el que tiene todos los lados iguales, con los dos vértices en el suelo, como si fuera una pirámide de Keops y hacia arriba otro vértice, allá abajo estarían los dos polos, ahora soy muy charleta, muy charlatana y ahora soy muy introvertida, ahora me siento una porquería y rechazada y ahora siento que el otro es un tarado porque me rechaza, el vértice de arriba integra los dos polos y uno puede hacer esto que vos recién dijiste, en vez de o, saber que es y, yo tengo las dos cosas, o sea, el otro me rechaza por tal causa, es posible que esté en mí, la voy a observar y voy a observar si también está el opuesto en mí o cuando yo hago eso con otra persona. Lo que es muy importante en esto que también, también es muy importante en esto que plantea Milagros es que cuando somos rechazados necesitamos y no podemos solos encontrar ayuda para fortalecer nuestra identidad, que es una palabra que ella usa en la pregunta. Abraham Maslow, que es uno de los fundadores de esta psicología, él decía que el psicólogo, el terapeuta debe preparar a su paciente para ser impopular. A mí me encanta esa frase, cada tanto la cito, porque digo, ¡guau! Entonces, si el chico vive bullying en la escuela, lo que necesita es sentirse fuerte para poner el límite y para también que es una fortaleza muy inmensa, ¿no? Pero que eso que son humillaciones, displicencias del otro, que es como eso por omisión, se conviertan en algo sin valor cuando llegan aquí. Hay una... Dentro de lo que es la mitología, si se quiere, del budismo, hay un momento que se ve muy hermoso en una película que estaría lindo para recomendar. Permiso, toma un traguito. Se llama El pequeño Buda. Es una película un poco norteamericana, hollywoodense, pero dentro de sus cosas señala, de las cosas que presenta, cuenta en paralelo la historia de Siddhartha Gotama, el Buda, el que se va a convertir en Buda. La palabra Buda es sinónimo de iluminado, como Cristo. Los dos quieren decir lo mismo y los dos llegan al mismo lugar, que sería como en una pirámide de conciencia al punto cúlmine de la pirámide. Todo lo evolucionado que un ser humano pueda llegar a ser. Y lo que él señala es que en relación... Lo que el budismo señala es que en relación al rechazo del mundo dicen los budistas hay que hacerse un hueso en el corazón. Esto significa ser compasivos, ser vulnerables, conservar la sensibilidad, pero tener adentro una fortaleza imperturbable. Entonces, si el rechazo del otro me duele, que me duela en mi periferia, es inevitable. Pero dentro de mí está mi propia atmósfera. Entonces, se muestra en esa película y en la historia se cuenta así, como que cuando se está por iluminar debajo del árbol Bodhi en Bodhgaya, que la ciudad existe, por supuesto, y el retoño de ese árbol existe en India, las fuerzas que nos mantienen dormidas, por decirlo así, se ilustran como enemigos que quieren que no se ilumine. Entonces, el ego del Buda, de Siddhartha, trata de confundirlo. Entonces, le pone mujeres que danzan para ver si se distrae, muy atractivas y muy sensuales, y el Buda está meditando. Y le pone una cantidad inmensa de soldados, y a esto voy, y esos soldados están por disparar sus flechas, miles de flechas hacia él. Y el Buda, Siddhartha todavía, está meditando. Entonces, las flechas se disparan, ¿qué haría uno? ¿Saldría corriendo? Y el Buda se queda meditando. Entonces, cuando las flechas entran en la atmósfera de Siddhartha, que va a convertirse ya en un Buda, se convierten en pétalos y llueven pétalos de flores. Entonces, creo que dentro de esta metáfora, que me perdones el señor Buda si me estoy equivocando, en el recuerdo, pero bien podemos tomarla como que eso que sentimos que es hostilidad, que es rechazo, que es lo antagónico, se transforma en algo que nosotros lo convirtamos en flores. No porque el otro empiece ahora a decir que somos magníficos, sino decir, a ver, redondeo así, Rosita, y después te vuelvo a pedir ayuda. Trabajar sobre sí mismo es en principio imposible, porque uno tiene que desarrollar lo que uno no tiene, estabilidad mental, ecuanimidad, lucidez emocional, sabiduría, y no tengo nada de eso, ¿cómo voy a desarrollar lo que no tengo? Es como una nena, María Gabriela, me acuerdo todavía que la mamá le enseñaba a Lerbes la M con la A, y la nena la miró con odio, era muy inteligente, le dijo, pero vos no entendés que yo no sé leer. Entonces, cuando trabajamos sobre nosotros, partimos de algo que ni sabemos cómo se hace, por eso está bueno tener un terapeuta, leer buenos libros, hay cursos para hacer, hay orientaciones para recibir, pero el propósito es poder lograr ese centro de estabilidad mental y emocional desde donde cuando recibimos lo que recibamos sea convertido en pétalos, pero a la vez sea nuestro gimnasio. Si yo fuera hoy a un gimnasio, chiqui me está filmando, es obvio que no tengo unos bíceps increíbles, porque si hay algo que no tengo es el gen deportista, no me ha sido otorgado por la naturaleza. Si uno fuera a un gimnasio, tendría que desarrollar los bíceps que nos tiene con lo poquito que tiene. Es igual, el gimnasio cuál es, la vida. Y uno de los aparatos que más cuesta mover y sacar músculo con eso es el rechazo de los demás. Papá, mamá y todos los que vienen después, incluidos los ex, cuando nos separamos, etc. Amigos que nos dejan, que nos tratan mal, etc. O que nunca fueron amigos o que dejaron de serlo, etc. El punto es conocer el propio norte, porque las personas que dejan algo valioso en el mundo han sido las más rechazadas, las más rechazadas. Basta con leer sus biografías. De modo que cultivar esa fortaleza interior, ese hueso en el corazón, siendo además vulnerables y blandos, es un arte que es como ir esmirriado al gimnasio. El gimnasio es la vida. Quizás cuando nos vayamos de acá les daremos las gracias a todos los que nos han rechazado, a todos los ex y las ex, a todos los que no nos han querido. Muchas gracias porque uno por ahí no se va iluminado, pero se va con un poquito de sabiduría. Y va a ser gracias a que usó bien los aparatos del gimnasio. Rosita, ¿me ayudás? Sí. Te digo, es muy disparador el tema, o sea, de precisamente esto que estás abordando como siempre con tanta claridad. Pero, ¿hay un motivo real que provoque el rechazo en los demás o surge del otro? O sea, puede ser una cuestión de piel como cuando uno dice esta persona no me gusta, pero hay algo que me provoca rechazarla. Sí. Ay, me encanta. Me ponen, como tengo público acá que es un chiqui, ¿podés filmar mis pelitos de punta? A mí me encanta cuando Rosita pregunta porque parece que bajar a través de ella las preguntas del inconsciente colectivo y me preguntás algo que es tan central para abordar este tema. En la revisión del trabajo sobre sí es importante ver primero si hay algo que por ahí sea verdaderamente rellazable por el otro y encontrarlo y trabajarlo porque hay veces en que tenemos bueno, todos tenemos rasgos que lastiman a los demás de modo que si muchos nos dicen algo parecido estaría bueno echarle un vistazo adentro pero también esto que vos preguntás ¿qué pasa cuando sentimos rechazo por alguien? ¿tiene una razón de ser? Bueno, en principio el rechazo inicial que sentimos no necesariamente es un valor de la verdad o sea que hay veces en que el rechazo que percibimos es mero prejuicio fuimos formateados para que esa persona que tiene ese color de piel que tiene esa nariz que tiene que salta que baja que no sé que es de una determinada nacionalidad entonces yo escucho con tanta frescura cuando alguien dice a mí los animales los animales los animales no me caen bien los alemanes no me caen bien la ¿qué querés con los argentinos? como que fuéramos todo igual y eso es proyección se llama proyección entonces lo que necesitamos es observar si ese rechazo inicial que tarde el seguro un cuarto de segundo en generarlo mirá que instintivo que es es del instinto puede que tenga su razón de ser eso de la primera impresión pero no es que la primera impresión es la que vale porque eso que se disparó en un cuarto de segundo es por razones de supervivencia y es binario peligroso no peligroso entonces yo digo ay que peligroso entonces lo que hago es cambiarme de vereda yo recuerdo un paciente tan querido que tenía un biotipo de lo que sería el biotipo era electricista entonces andaba con ropas modestas y daba el biotipo de modo tal que si alguien estaba en un barrio donde la gente no tenía ese biotipo como predominante se cruzara de vereda era tan doloroso para él o sea esto despierto este prejuicio y el otro se cruza de vereda o cuando entra a una casa mira que no quede nada y si ve la cartera la guarda o sea ya de per se soy un posible ladrón o per se soy un perverso entonces es muy doloroso y trabajamos en que él pudiese ser estar orgulloso de ser él y los que no entienden eso se la pierden y eso es un valor de autoafecto que necesitamos cultivar pero necesitamos saber una vez que está la primera impresión necesitamos tenerla en cuenta porque también lo opuesto al rechazo de decir en mi familia vos conocés son todos buenos hasta que demuestren lo contrario lo que pasa que a veces tardan mucho en demostrar lo contrario entonces una por ejemplo se casó ponele y después tardó en demostrar lo contrario que no era buena persona entonces esa primera impresión hay que mirarla es prejuicio o es mi inconsciente que me está avisando entonces uno con inteligencia se da tiempos un saludo especial para mi querida Pilar Martínez Pili que está ahora recuperándose de un temita de salud Pili hace años que somos amigas hace años que fue mi paciente fue mi contadora después pero más atrás antes de ser mi paciente fuimos compañeras para estudiar tres años PNL programación neurolingüística y Pili se acercó a mí porque dijo esto cuando ella escuchó mi voz dijo no aguanto a esta mujer yo estaba a sus espaldas no aguanto a esta mujer en aquel momento lo lento que habla no aguanto a esta mujer por donde me voy a acercar y cuando haya un ejercicio de a dos lo voy a hacer con ella a ver por qué no la aguanto y lo que encontró fue otra cosa que era proyectivo o sea proyectar es eso proyectamos masivamente en esta persona es insoportable y si me quedo con eso y no lo investigo voy a decir fulano es insoportable no me da la impresión de que y voy a revisar eso o sea que desconfiemos de esa primera impresión y al respecto de eso en esa revisión hay veces en que tenemos que pedir disculpas de lo que habíamos proyectado y yo muchas veces recibí esas disculpas y otras veces las pedí o sea al principio me pareciste esto y yo tomé distancia y después vi que linda persona que sos así que más o menos eso Rosita hay que darse esa oportunidad y el tiempo es el que construye en todo caso esa confianza que uno puede sentir en principio que uno puede ofrecer y en segundo lugar que uno percibe que sos una persona confiable además de que podés verte en ese paquete de bonomía y de otras virtudes que puede tener cualquier persona pero fundamentalmente confiable alguna vez escuché que vos dijiste de una persona querida de tu familia ha sido honorable y me gustó mucho el término porque creo que eso encierra muchas cualidades ¿no? el ser una persona honorable y bueno en este caso yo hablo de lo confiable de lo que uno puede resultar a los ojos de los demás y cuesta ganárselo pero yo creo que hay por ahí las personas muchas pecamos de querer dar una buena impresión y nos olvidamos de nosotros mismos es muy importante eso que decís cuando uno cuida tanto la imagen que irradia toda esa energía va a parar allí y es como si maquilláramos bien le pintamos los labios etcétera a la imagen que está en el espejo en vez de hacerlo con nosotros le pasamos cremita porque le duele el cuello pero la ponemos en el espejo porque estamos delirados cuando hacemos eso con la imagen que irradiamos es exactamente así es loco cuando dejamos vamos retirando esa energía que le poníamos a esa imagen y nos gusta vernos bien y nos gusta dar una buena impresión y nos gusta que nos vean como confiables está bueno eso también es una cantidad moderada de energía pero uno necesita tener la fortaleza inclusive lo que decías me llevó a pensar esto todos somos pasibles aún siendo la mejor persona que podamos haciendo todo lo posible para ser honorables nadie está exento de que alguna persona con malicia haga correr la voz de que no lo somos en determinado grupo en determinado medio o sea que vamos a sufrir el escarnio público por ejemplo en una pequeña ciudad o para una persona que está expuesta a los medios y va a tener que tener gran fortaleza interior esa persona para decir yo no soy eso o soy eso así de chiquitito eso está en mí pero yo no soy eso y lo que está pasando allí es que alguien está tratando de destruirnos por alguna razón personal egoica pero hay que tener la fortaleza de saber quién uno es y seguir siendo honorable y si alguien duda de esa honorabilidad uno no puede hacer nada no puede hacer mucho puede defenderse y está bien hacerlo pero también necesitamos desde esa fortaleza por último a lo mejor despejar un poco acá viene el verano en Argentina es un buen tiempo cuando uno cambia el placar de decir esto no lo uso lo doy esto no lo uso lo guardo porque es para el invierno esto ya está viejito está para trapo ni para pijama sirve ya entonces tenemos que mirar la cajita en donde guardamos nuestros vínculos y estar seguros de que toda esa gente tiene que estar ahí porque hay veces en que el error es seguir conservando al antagonista como si fuera un gran amigo y a lo mejor el antagonista hay que tomarlo y decirle muchas gracias mi alma ha sacado músculos gracias a ti según Aristóteles que decía el alma es más fuerte allí donde se ejercita hasta la próxima encarnación o nunca y lo saco de mi cajita y otro lo dejo más cerca porque por ahí después lo vuelvo a poner pero hay que despejar los vínculos y hay que saber también defender la propia honorabilidad como si la persona que insultaran fuera nuestra madre o nuestro padre y los amáramos entonces si alguien ensucia la honorabilidad de uno uno tiene que tener la fortaleza de poder públicamente o como cuadre hacer oír su voz casi siempre rara vez es mejor retirarse pero eso es otra prueba para que el alma saque a músculos bien vamos a seguir sacando músculo Rosita en la próxima gracias 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 a Milaro que mandó esta pregunta es muy buena y es un tema muy importante quería preguntarte algo por si bueno yo sé que esta columna va a salir publicada dentro de muy poco tiempo gracias a a la pericia no es cierto y a la idoneidad que tiene Mario Luis Gawel para editar respecto al curso que estás brindando en la actualidad por el mes de diciembre hay tiempo aún de di dos clases ya eventualmente alguien podría sumarse porque las clases ya están guardadas y se entrega el que se agenda más tarde es un curso de autorregulación emocional porque diciembre es muy feroz para la mayoría de las personas entonces bueno es un grupo precioso son trescientas y pico de personas de diecisiete países incluyendo Japón Nueva Zelanda esta cosa que tiene internet habla hispana por supuesto pero durante todo el verano damos cursos de un mes entonces en enero hay un curso de un mes son programas de prácticas entonces hay muchos ejercicios que se brindan por audio y la posibilidad de estar todos juntos en el aula ese va a ser en enero de comunicación afectiva y aprovecho para compartir que recién me acaba de mandar un mensaje mi ahijada Melissa Biondi que vive en India y es psicóloga allá Stenzim Putron que es el nombre de trabajo sobre sí ella vive con los tibetanos que cruzaron los Himalayas aprendiendo la compleja psicología budista y le pedí por favor que diera un taller para nosotros de lo que ella aprende allá entonces va a haber un taller en enero a fin de enero pero todavía no sé bien simplemente tengo la novedad de ahora a fin de enero de 2020 en Buenos Aires que va a ser sobre higiene emocional bien higiene emocional nada menos que en estas tierras ni se escuche esa expresión pero todos necesitamos saber preceptos de higiene emocional para poder limpiar y no volver a ensuciar eso es higiene entonces para la gente que quiera sumarse ¿no es cierto? a este taller de higiene emocional debe entrar al centro transpersonal todavía no va a estar hoy que es que es hoy 10 de diciembre de 2019 o sea que en esta semana la próxima ya lo van a encontrar lo que sí pueden es entrar y registrarse en el sitio y van a recibir material gratuito todos los meses hacemos una revista que se llama Paradigma Transpersonal así que dejando su mail se vuelven una vez al mes tienen esa noticia y vamos avisando entre otras cosas estos programas que damos online y las actividades presenciales entre ellas esto que es un solazo viene directito de Daram Sala si fuera Facebook pulgar para arriba Virginia gracias corazón gracias te adoro gracias chicas gracias Andrea gracias chiqui gracias Mario Luis Gawel te adoro que maravilla que maravilla y hay alguien ahí representante de todos nuestros escuchantes que es Eugenia Tonsky la gran bien nacida que viene a ser mi señora madre ella sacó músculos criándome a mí así que voy bueno no solamente a vos y a mi señor hermano gracias gracias a todos los que escuchan y miran muchas gracias Virginia por tu presencia aquí muchas gracias a Milagro de Illinois por haber propuesto este tema y para los que quieran seguir proponiendo tenemos un teléfono una línea que nos va a decir acá con tanta claridad André como lo hace siempre el más 54 9 23 23 52 64 97 y será hasta la próxima con Virginia Gawel directora del centro transpersonal de Buenos Aires licenciada en psicología escritora próxima a presentar su libro gracias Virginia Virginia ¡Gracias!